¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y yo soy Travis, en el maravilloso mundo de P.K.X. de Armaditos ¿Qué tal para la vida chicos? ¡Nuevo episodio disponible! Con nueva noticia, nueva filtración, un poco rarilla Porque es algo que nunca antes se había visto en P.K.X.D Así que dije, ¡Buah! Pues ¿Por qué no comentarlo? ¿Por qué no traerlo al canal? Así que bueno chicos, recordar, por cierto, para más noticias, más filtraciones Un plazo de like en este vídeo y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto, pues se ha filtrado una imagen, la cual voy a enseñar a continuación De una tormenta, vale, o sea, de una tormenta que fue registrada en P.K.X.D Así que bueno, vamos a ver qué está ocurriendo, por qué pasan cosas extrañas en P.K.X.D Chicos, nuevos misterios, nuevas filtraciones Pues vamos a ver de qué se trata el asunto Así que dicho lo dicho, vamos rápidamente a nuestro maravilloso y estupendo setup Para ver de qué se trata, de qué se trata la noticia ¡Vámonos! Vale, perfecto, vamos a nuestro setup por aquí rápidamente Así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos por la imagen Hermanitos, y es que me han pasado la siguiente imagen de Gossip Girl La cual estaba en su casa y al parecer se asomó a la ventana y estaba cayendo una tormenta Tal cual, por la cara O sea, yo creo que esto nunca se había visto en P.K.X.D Aparte, ojo, que en teoría Tú cuando estás en tu casa y pones una ventana No se puede ver para afuera O sea, no se puede directamente ver para afuera Y en esta imagen, Gossip Girl sí puede observar lo que está pasando en la parte de afuera O sea, es súper raro, la verdad O sea, una imagen bastante curiosa Y no solo eso, mirad, se puede ver claramente que están cayendo como rayos Ahí está de día, por cierto, se ve que está de día Y están cayendo rayos, pero ¿qué está pasando en P.K.X.D, chicos? Que cosas más extrañas Y también, si somos muy, pero muy detallistas Podemos ver en el elefante gigante que aún sigue el cofre Pero Gossip Girl, coge el cofre que está ahí en la trompa del elefante Pero bueno, ese no es el punto, chicos El punto es que la imagen está muy curiosa, muy perturbadora, la verdad O sea, cuando me la pasaron dije Buah, ¿qué se está pasando, hermanos? Eso es una total locura Así que bueno, chicos, dejan en los comentarios ¿Por qué Gossip Girl se puede ver hacia afuera? ¿Y por qué está cayendo una tormenta en P.K.X.D? O sea, ¿qué cosa más extraña? Así que bueno Dicho lo dicho, chicos Regresemos al maravilloso mundo de P.K.X.D ¡Hermanitos! Ya estamos aquí de regreso Pero bueno, chicos ¿Qué pasa? O sea, ¿qué opinan al respecto? Es una total locura O sea, mirad, por ejemplo Yo aquí estoy en una ventana Y me es imposible mirar hacia afuera ¿Por qué Gossip Girl puede mirar hacia afuera? Y no solo eso Sino el tema de la tormenta Yo nunca en mi vida He visto tormentas ¿Querrá decir Esa filtración Que en un futuro Se puede venir Tormentas a P.K.X.D? O sea, en plan como clima Y tal O sea, de tempestad Y eso Porque estaría Muy, pero muy curioso Así que bueno Pues No sé Ahí lo dejo Porque también puede ser Por ese tiro De que, claro Si se ve en esa filtración A la tormenta Puede ser una pista De que en futuras actualizaciones Y en el futuro Metan tormentas En P.K.X.D Que por ejemplo Estemos jugando normal Y de repente Caiga una tormenta Son cosas que pueden pasar Como ha pasado en muchos juegos Así que nada Chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? Porque me parece muy curioso Así que bueno Dicho lo dicho Pues vamos a salvar por aquí A Mateo Que nos está saludando Hola Mateo ¿Qué tal va la vida, brother? Que bueno verte Mateo Creo que es un suscriptor Al parecer que me está siguiendo Así que bueno Vamos a retarle una carreringa Vale, vamos a decirle Crazy Run A ver si quiere Jugar una carreringa A ver Crazy Run ¿Querra Mateo una carreringa? Perfecto Pues GG Pues GG Mateo Vamos a decirle GG GG el brother GG Bro, bro, bro ¿Qué se hizo? Ahí está Vale, perfecto Va, 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 va Pues nada Vamos allá Let's go to carreringa Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que hermanitos Sugiero 100% Estar suscritos con la campanita activa Ya que de esa forma Pues YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Cada vez que haga directo Así que bueno Pues sugiero 100% Estar suscritos al canal Y obviamente con la campanita activada Así que bueno chicos Vamos allá Inicia carrera chicos Llega Mateo Mi primera vez que voy a competir con alguien con armadura Así que miedo me da chicos Me da un poco de miedillo Pero bueno Lo intentaré llevar con calma Así que nada chicos Que gane el mejor Y poco más 10 segundillos 10 segundillos Para que inicie la carrera chicos Vamos allá Vale 5 segundillos Perfecto Buah Esto se va a poner interesante chicos Ostras Hay más gente Y hay más gente al parecer Pero bueno Vamos allá chicos Let's go to party Let's go to carreringa Vamos allá Caray Mi primera vez chicos Compitiendo con alguien con armadura Chicos Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Que no Que es broma chicos Que papi quien controla hermanitos Papi quien controla Y se llevará la victoria Así que bueno chicos Dicho lo dicho Vamos allá Let's go to party Que empiece la fiesta Vámonos Perfecta la salida Vale Vamos 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 Va 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 segunea Creo que le he sacado un poco de ventaja Al parecer Vale Vámonos Perfecto Vale No Acá fue error mío No tenéis que activar ahí El poder Pero bueno No pasa nada Vale Uy 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 Que se queda petado de repente Vamos Va 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 Chicos Se controla Se controla Se controla Vámonos Perfecto Vale chicos Genial Lo estamos haciendo Fresquibiris Aunque lo tengo muy pegado realmente Lo tengo pegadísimo chicos Vale vale Uy 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 Se pone más tensa la cosa Vale Vámonos Perfecto Y ganamos Vámonos Me llevo la victoria Pero bueno Mateo Que pasa Estuvo muy pareja O sea Buah brutal O sea Primer carrera que juego contra alguien con armadura Estuvo bastante pareja la verdad Así que bueno Yo creo que este momento se merece una pedazo de foto Primera vez compitiendo con alguien con armadura Ahí está Perfecto Vale Ponemos por aquí una flechinga flechonga Rápidamente Vale Flechita flechonga No 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 La foto La foto que no se borre Uy perfecto Vale vale chicos Pues nada Vamos a comprar esto Y publicamos la fotillo Como es costumbre obviamente Así que bueno chicos Ahí está Vamos a darle un buen auto Para darse like Como es costumbre chicos No puede faltar el likeazo Que nos autodamos siempre Así que nada chicos Dicho lo dicho Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recordad suscribiros Activa la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerden Yo soy Felikink Chao Chao No 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 Gracias.